Con 40 calendarios en su radar, la cantante antioqueña Paola Jara continúa posicionándose como una de las principales figuras del género popular, distinción que actualmente la tiene de gira por Chile, país en el que le están enloquecidos con su talento y también con su cuerpazo. Precisamente, los asistentes a su más reciente concierto no pasaron por desapercibido el traje con varias transparencias con el que la artista chicaleó su figura. La nacida en el municipio apartado deleitó con su talento a los miles de asistentes al Teatro Coliseo de la Ciudad de Santiago la noche de este viernes 24 de noviembre, presentación en la que muchos no podían ni parpadear con el radiante cuerpo y la presencia en tarima de la intérprete de Mala Mujer en el escenario. En su show, la esposa del también artista Jessy Uribe decidió hacer uso de un enterizo de color blanco con brillos plateados en el que se presentaban varias zonas transparentes, especialmente en su abdomen, zona pélvica y piernas, en el cual completamente tenía unas botas que cubrían sus rodillas. Ante el éxito de su presencia, los chilenos demostraron su cariño a La Paisa en una reciente publicación posteada en su cuenta de Instagram, plataforma en la que supera los 6,4 millones de seguidores. ¿Qué opinan ustedes? Déjenmelo saber, por supuesto, en los comentarios.